Evangelio de hoy, jueves 18 de agosto de 2016 Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Mostraré la santidad de mi nombre grande Profanado entre los gentiles Que vosotros habéis profanado en medio de ellos Y conocerán los gentiles que yo soy el Señor Oráculo del Señor Cuando les haga ver mi santidad al castigaros Os recogeré de entre las naciones Os reuniré de todos los países Y os llevaré a vuestra tierra Derramaré sobre vosotros Un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías Os he de purificar Y os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu Y haré que caminéis según mis preceptos Y que guardéis y cumpláis mis mandatos Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro Dios Palabra de Dios Salmo responsorial Derramaré sobre vosotros Un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Derramaré sobre vosotros Un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Derramaré sobre vosotros un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Derramaré sobre vosotros un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo De nuevo tomó Jesús la palabra Y habló en parábolas a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo El reino de los cielos Se parece a un rey que celebra la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda Pero no quisieron ir Volvió a mandar criados Encargándoles que les dijeran Tengo preparado el banquete He matado terneros y reses cebadas Y todo está a punto Venid a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás les echaron mano a los criados Y los maltrataron hasta matarlos El rey Montó en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados no se la merecían Ida ahora a los cruces de los caminos Y a todos los que encontréis Convidadlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Atadlo de pies y manos Y arrojadlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas de oraciones en video En el pasaje del profeta Ezequiel Encontramos una de las promesas Más hermosas y profundas Del antiguo testamento Hecha a su pueblo Yo les daré un corazón nuevo Y les infundiré mi espíritu Hermanos Esta promesa es ya una realidad En todos nosotros Que por la gracia del bautismo Hemos recibido O recibiremos el don del Espíritu Santo Que hace que nuestro corazón Sea de carne Y no de piedra Es a través del Espíritu Divino Que el hombre puede tener Verdadera vida y amar El Espíritu Santo es el impulsor De toda nuestra vida En el amor En la esperanza En la fe Es este el momento En el que hacemos un alto Para reflexionar Algo que no está dicho Directamente por el profeta Es que este espíritu Debe ser cultivado Cuidado Ya que como ser vivo Necesita de alimento Para poder estar sano Y crecer Y ese hermanos míos Es el pan dulce De cada día Hemos dicho Hemos dicho varias veces Que vivimos en una sociedad En donde hay poco amor En donde nuestra fe No da más que para creer En un Dios lejano Y vivir sin esperanza Esto es porque No hemos sabido cultivar este don No hemos sabido alimentarlo Ni cuidar su crecimiento Hoy en día Hoy en día son muy pocas Las personas que rezan Que se ponen en comunión Con Dios Que se dejan guiar en la vida A través de la palabra de Dios En fin Son pocas Las personas Que realmente dejan Que este espíritu Crezca Y se desarrolle en ellos Sin la oración Sin la vida de gracia Nuestro corazón Se endurece ¿Cuántas veces No nos sentimos enojados Y frustrados Y llenos de todas Estas emociones terrenales Tristes Defraudados Derrotados Y cuando llegamos a casa A escuchar esta maravillosa Palabra del Señor Es como si nuestro corazón Hablara y dijera Bah No es tanto Yo puedo con más Nuestro corazón Se empieza a ablandar Y a buscarle solución Y el lado bueno A las cosas Queridos hermanos Nosotros somos El pueblo de Dios Y Él tiene preparado Cosas maravillosas Que ni siquiera Podemos imaginar No desaprovechemos El haber tenido La dicha De haber nacido En este tiempo En el que las promesas Se han cumplido En el que las promesas Se han cumplido Disfrutemos de todas Y cada una de ellas Viviendo en verdad Viviendo en verdad Como el pueblo de Dios Se nos ha dado El Espíritu Santo El agua viva Que nos hacía de sed Permitamos que crezca Para ser dóciles A sus inspiraciones Escuchémoslo en todo momento Y practiquemos Y practiquemoslo Al relacionarnos Con nuestros hermanos Y la maravillosa lectura Del Evangelio de hoy La parábola del día de hoy Tiene un desarrollo trágico La parábola Es ya conocida El Rey Organiza la boda De su hijo Los convidados Que no quieren ir Con las excusas Más pintorescas Y la búsqueda del Rey De nuevos invitados Todo en medio De un cierto ambiente De violencia Porque la reacción del Rey Contra sus invitados primeros Fue realmente fuerte Se dice que el Rey Montó en cólera Y que las consecuencias Fueron terribles Pero hay algo Que llama la atención Que constituye La punta de esta parábola Es su parte final Ya está lleno el banquete Han venido nuevos convidados No se les había avisado Con antelación Ha sido una invitación general A malos y a buenos No parece que hayan tenido Mucho tiempo para prepararse Pero nuestro Rey Se extraña Porque se encuentra Que uno de esos nuevos invitados Se lo ha encontrado En la sala del banquete Sin llevar un traje decente Sin vestirse de fiesta Y de nuevo el Rey Tiene una reacción desmedida Lo echa del banquete Atado de pies y manos Y lo condena a las tinieblas ¿Será extraña La reacción del Rey? Tanto hablar del Dios Que acoge a todos Luego parece que el Rey Representa al mismo Dios Padre Excluye a uno de sus invitados De última hora Porque no lleva traje de fiesta Jesús Recoge esta narración Que posiblemente era una historia Ya popular entre la gente Pero le añade Este final tan llamativo A la fiesta del reino Hay que ir de fiesta No vale entrar de cualquier manera Es la fiesta de la fraternidad De la alegría Del gozo El reino de la fiesta De las fiestas Es la fiesta de la vida El traje de fiesta Que no lleva el invitado No se refiere solo al vestido Ir de fiesta Es toda una actitud Valiéndose de esta historia popular Jesús nos recuerda Que el reino ya está cerca Que por el reino Vale la pena dejarlo todo El reino es más importante Que las tierras Y los negocios Que prefieren los primeros invitados El reino es la vida misma Y eso Significa gozo Y disfrute De la fraternidad De alguna manera Podríamos decir Que no es el rey El que condena A las tinieblas A sus primeros invitados Que rechazaron Ir al banquete Sino que son ellos mismos Los que se condenan A las tinieblas Los que se excluyen De la fiesta de la vida Los que eligen Quedarse fuera Lejos de las luces Y la alegría de la boda Están condenados Creer en Dios Tener fe Y estar llenos Del Espíritu Santo Se debe caracterizar Por la alegría Estamos invitados Hermanos míos Al banquete del reino Y estamos ya celebrando No hay lugar Para caras tristes Sino para el gozo Y la alegría En la fraternidad Dios mismo Es el que nos da Esos trajes nuevos Dios nos ha invitado De muchas maneras A participar Del reino de la vida Que es pensada Para nosotros Los hombres Desde toda la eternidad Aceptar o no Depende de cada uno De nosotros ¿Excusas? Hay muchas Pero como vemos En este pasaje Ninguna cuenta Ni para no asistir Ni para presentarnos Indignamente A la mesa del Señor No olvidemos pues Que quien no llevó El traje Era un pobre Y no fue vestido De traje de fiesta En ese tipo de eventos Era proporcionado Por el mismo rey Que sea la invitación Por lo que no había Excusa para no tenerlo Lo mismo pasa Con nosotros Dios Cada día Nos hace la invitación Sin pensar Si somos buenos O malos Pobres o ricos Nos ama Y nos invita Así como somos Su traje Son los dones Con los que nos ha llenado Sobre todo Su gracia santificante Ese es nuestro vestido Para la fiesta del reino Por eso hermanos míos No tenemos excusa Para no asistir Para no vivir En el reino Del amor De la justicia Y de la paz No hay excusa Para no ser santos Tenemos un lugar Ya reservado Para nosotros En este banquete Y sin embargo Si nos olvidamos De esa hermosa Condición de hijos Dios procede a tratarnos No como hijos Sino como conocidos Si dejamos que la gracia Dentro de nosotros Muera Entonces nos convertimos En personas Que se encuentran En cualquier cruce A los transeúntes Sin un centavo En los asuntos del reino Y sin embargo Dios Nos sigue llamando Es por invitación personal Dios Es quien nos proporciona Ese boleto de entrada Y ese boleto de entrada Es el precio Por el cual Jesús Con su muerte En la cruz Ocupó El lugar del pecador Nos redime Y nos permite Ser justificados Vestirnos de lino fino Y limpio Muchos son los invitados Pero pocos Los escogidos Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares